Hola que tal mutantes e inhumanas, bienvenidos, perdonad esta voz de ultratumba, hoy será una enciclopedia de Street Marvel diferente porque vais a notar que se me quiebra la voz, se me quiebra la voz, parezco Joaquín Sabina hablando de Marvel. Os dije en el vídeo reacción del tráiler de New Mutants que iba a grabar la enciclopedia de Street Marvel justo después, vale, y eso estoy haciendo ahora mismo, acabo de ver el tráiler y ahora estoy haciendo el vídeo enciclopedia de Street Marvel. Os voy a hablar de estos personajes que realmente son muy molones y bueno, si al final la película vale la pena y realmente no conecta con nada de Fox y no conecta con nada de Marvel Studios pero da pie a poder ver estos personajes en un futuro, oye, son personajes que realmente si se ha adaptado bien los personajes, la esencia de ellos, será un placer verlos como crecen en distintas películas que vengan en el futuro. Pero antes de empezar esta enciclopedia de Street Marvel, una recomendación. Quisiera recomendaros esta web donde podéis encontrar camisetas increíbles de todos los superhéroes habidos y por haber, de Iron Man, Spider-Man, Batman, incluso de villanos como el Joker, son increíbles. Os dejo el link en la descripción y el código de descuento, no os arrepentiréis ya que los envíos son muy rápidos y es mundial. Ahora sí, mutantes inhumanas, empezamos. Bienvenidos a la enciclopedia Street Marvel. Con el nuevo tráiler que acaba de estrenarse parece que la muy problemática película acerca de los nuevos mutantes del director Josh Bone va a ver por fin la luz. Esta cinta fue rodada en 2017 y debería haberse estrenado un año más tarde, pero desacuerdos en la visión creativa entre la compañía y el director, así como la compra de Fox por parte de Disney, fueron retrasando su estreno hasta el actualmente previsto en abril de este mismo año. Todo parece indicar que la película ha eliminado toda referencia a la saga de los X-Men de Fox y que se va a centrar en ofrecernos una cinta de terror con adolescentes protagonistas muy en la línea de productos como It o Stranger Things y lejos de los parámetros habituales del cine de superhéroes. Por tanto, la pregunta que podemos hacernos es quién son, en primer lugar, estos nuevos mutantes y si el giro hacia el terror está justificado por sus cómics originales o si ha venido impuesto a posteriori. Es por eso que aquí en Stream Marvel os voy a hablar de cada uno de estos personajes para que vayáis a ver la película con los deberes hechos. A principios de los años 80, la serie Uncanny X-Men, escrita desde hacía años por Chris Claremont y por lo que habían pasado dibujantes como Dave Cockrum, John Byne o Paul Smith, se había convertido en uno de los títulos fundamentales del género de los superhéroes y un referente que todo el mundo dentro y fuera de Marvel buscaba imitar. Las tremendas ventas de aquellos cómics de X-Men no pasaron desapercibidas para el editor de Marvel de aquellos años, Jim Shooter, que pronto ordenó la creación de spin-offs a partir del título original. La creación de esta serie con personajes mutantes les pareció una mala idea tanto al autor, Chris Claremont, como a su editora, Lois Simonson, pero el shooter quería su nueva serie mutante sí o sí, sin importarle si la escribían ellos o lo hacía cualquier otro. Por tanto, y para evitar perder el control de unos personajes y de un sector de Marvel que prácticamente había creado desde cero, Chris Claremont accedió a escribir la serie. Su planteamiento base va a ser ofrecer al lector la siguiente generación de alumnos de Charles Xavier, unos estudiantes más jóvenes que Cíclope, Tormenta o Wolverine y con muchísima menos experiencia con sus poderes, hasta el punto de que controlar sus habilidades mutantes era difícil y peligroso para ellos e incluso llegaban a ver sus dones como una maldición antes que como verdaderos poderes. Para estos nuevos mutantes, como se acabó llamando la serie, Claremont tomó algunas de las características de la primera etapa de X-Men, como la presencia más constante del Profesor X, la dinámica de que los personajes son alumnos de una especie de internado y los uniformes iguales para todos ellos. Sin embargo, también utilizó una característica que había funcionado muy bien en la siguiente etapa de la serie, la multiculturalidad. Así, estos nuevos mutantes tendrían etnias y orígenes completamente dispares entre sí. Y encontraremos ya aquí el grueso de personajes que luego serán trasladados al cine en la película que se nos viene. Entre estos personajes tenemos en primer lugar a Danny Monster, cuyo nombre superheróico es Mirage Obsic, una nativa americana de la tribu de los Cheyenne capaz de crear ilusiones tridimensionales a partir de los miedos o los deseos de otra persona y que acabará siendo uno de los personajes más carismáticos y de más largo recorrido de la serie. En la película será interpretada por la actriz Blue Hunt. Por otro lado tenemos a Bala de Cañón, Samuel Guthrie, un adolescente americano de Kentucky con la habilidad de generar energía termoquímica y propulsarse a sí mismo a través del aire. Aunque es invulnerable mientras se propulsa, Sam tiene serios problemas para controlar este efecto y teme acabar siendo un peligro tanto para él como para el resto del equipo. En la película estará interpretado por una cara conocida de Stranger Things, Charlie Heaton. Veremos también a Roberto de Costa, Sunspot, un adolescente brasileño al que la luz del sol le da fuerza sobrehumana, además de ser capaz de acumular dicha energía en su cuerpo. En la película le dará vida el actor Henry Zaga. Completando el equipo encontraremos a Rannes Sinclair, o lo que es lo mismo, Loba Venenosa, una escocesa de familia presbiteriana ultra religiosa, cuya habilidad para transformarse en lobo le ha hecho ganarse la etiqueta de maldita entre los suyos. En la película le dará vida nada más y nada menos que Missy Williams, la imparable Arya Stark de Juego de Tronos. En los primeros cómics encontraremos además otro personaje que no tiene representación en la película. Se trata de Karma, una chica vietnamita algo mayor en edad que los anteriores, y que en los primeros números asumía el rol de líder de campo. Sin embargo, Karma, que podía apoderarse mentalmente del cuerpo de otras personas, moría en el número 7 de la serie, y ello obligaba a reestructurar el equipo, con bala de cañón y mirage, asumiendo el rol de líderes e incorporando nuevos reclutas. El nuevo fichaje más destacado era Ileana Rasputin, también conocida como Magic, hermana del Hombre X Coloso, y con poderes relacionados con lo místico y lo sobrenatural. Magic era capaz de abrir portales a una dimensión extraña conocida como el Limbo, y desde allí teletransportarse a distintos puntos del espacio y del tiempo. Su vinculación con aquella mística dimensión le convertirían en una hechicera de nivel considerable, más en la dimensión del Limbo que en la Tierra, eso sí, donde sus poderes estaban, al menos al principio, más limitados. Con el tiempo, Ileana ha aprendido a invocar armas mágicas como su espada alma o una armadura que le protegía de ataques místicos a una costa de hacerse vulnerable a la posesión demoníaca. La magia marcaría el desarrollo del personaje, y la convertiría en una de las más populares del grupo. En la película, parece que va a tener un papel bastante destacado, y la interpretará la actriz Anya Taylor-Joy. Además de Ileana Rasputin, también se unían al grupo en aquella época Cífer, un adolescente con la habilidad de entender automáticamente cualquier lengua, y Magma, una chica proveniente de una civilización perdida en el Amazonas con capacidad para controlar la lava. Pero ninguno de ellos tiene representación en la película, ni han resultado ser muy populares a largo plazo. Por tanto, y como vamos viendo, la película va a tener muchos elementos y personajes de esta primera etapa de los cómics, si bien también utilizará otros más recientes como Cecilia Reyes, una médico mutante que en los cómics no apareció hasta los años 90, y que aquí parece que va a tomar el rol de mentor que en las viñetas hacía el propio Charles Xavier. Su poder, al menos en los cómics, consistía en generar un campo de fuerza alrededor de su cuerpo que le permitía repeler ataques físicos e impactos de cualquier tipo. Este personaje es la doctora que aparece en el tráiler y que a priori es un poco la villana que está intentando experimentar con estos mutantes. Digamos que en los cómics este personaje apareció en los 90 y aquí está teniendo un poquito el rol que Charles Xavier tuvo al principio de estos cómics, que era pues el mentor, ¿no? Esta intenta que ellos controlen el poder y todo el rollo, pero a su vez tiene un trasfondo oscuro. O al menos, ya te digo, es lo que nos quieren mostrar en el tráiler o en la propia película. Las aventuras de estos personajes arrancaron escritas por Chris Claremont y dibujadas por Bob McLeod en Marvel Graphic Novel 4, allá por diciembre de 1982, y continuó con los mismos autores dentro de su propia serie regular. Sin embargo, las presiones de dibujar un título mensual hicieron que pronto Bob McLeod abandonara los lápices de la serie a favor de Sal Buscema, quien establecía un aspecto para la serie muy en la línea de lo habitual en los cómics de superhéroes de la época. Sin embargo, Chris Claremont empezó a enfocar sus guiones hacia un giro más adulto y más oscuro, buscando diferenciar la serie de aquellos jóvenes mutantes de la de los tradicionales X-Men. Esos guiones iban a encontrar un eco perfecto con el artista que sustituyó a Buscema a partir del número 18, Bill Sienkevich. El estilo de este artista no tenía nada que ver con el canon habitual en el mundo de los superhéroes de los 80. Su estilo era impreciso, colorista, casi abstracto dependiendo de espectaculares combinaciones de luces, sombras y colores que definían formas a veces solo sugeridas para el lector. Su trabajo ya había sorprendido a todos en Marvel cuando pasó por las series de Caballero Luna, pero sería aquí en estos nuevos mutantes cuando su fama empezaría a consolidarse. De la mano del trazo de este dibujante, la escuela de Xavier se convirtió en un entorno desconcertante, extraño y que desafiaba las convenciones visuales del lector. Con Sienkevich, los guiones oscuros y más adultos que estaba planteando Claremont encontraron su encaje perfecto y juntos desarrollarían la saga por la que la serie es más recordada y cuyo argumento ha servido de base para la película, la saga del oso místico. Esta saga súper recomendada se desarrollaría entre los números 18 a 20 del volumen 1 de New Mutants y consolidó definitivamente el tono de la serie y su diferencia con respecto a X-Men, aunque también incluiría elementos de trama que luego se desarrollarían en la serie madre, como la presencia de Rachel Summers y sus vaticinios del futuro. La historia de este cómic arranca bastante parecido con el último tráiler. Daniel Mulsdar sufre pesadillas con uno de sus miedos recurrentes, la presencia de una maldición india encarnada en la forma de un oso demoníaco que fue quien asesinó a sus padres y que ahora tiene la sensación de que está acechándola a ella dispuesta a matarla en cualquier momento. Decidida a no poner en peligro a sus amigos, Dani decide enfrentarse sola al oso místico y el resultado es catastrófico. La joven mutante es prácticamente despedazada por el oso demonio y mientras ella lucha por su vida, sus compañeros mutantes deberán enfrentarse a la criatura que ha vuelto para rematarla, atrapados, eso sí, en un hospital que presenta un entorno claustrofóbico en el que cada sombra puede ser un demonio y mientras están encerrados por una aterradora tormenta de nieve, la maldición india les obligará a enfrentarse a sus propios demonios, a veces de forma figura y otras de forma completamente literal. Exactamente esto es lo que creo van a adaptar en esta película, es por eso que es de terror, ya que a juzgar por lo visto hasta ahora de la película parece ser que al menos el espíritu de este arco de cómics permanece intacto y que se mantiene la sensación de que los personajes no pueden confiar en nadie, ni siquiera en sí mismos. Además que creo que el espectador en esta película tendrá la misma sensación que los personajes, un poco de claustrofobia, no sabes exactamente qué está pasando, estás encerrado en un sitio, no paras de ver cosas, yo ya me he hecho caquita. A pesar de que la saga del oso místico es el punto más conocido de toda la trayectoria de los nuevos mutantes, la serie continuó siendo dibujada por Sinkiewicz hasta el número 31, incorporando otro personaje clave a la serie, Warlock, un extraterrestre tecnoorgánico perteneciente a una raza conocida como la Tecnarchia. La marcha de Sinkiewicz de la serie obligó a Claremont a cargar las tintas en el argumento y ofreció un cambio radical en ella. A partir del número 35 el profesor Xavier quedaba fuera de la misma y el nuevo mentor de los mutantes pasaba a ser nada más y nada menos que el propio Magneto, quien se convirtió en el tutor más longevo del grupo y que acompañaría a los nuevos mutantes hasta el número 75 y a través de las sagas fundamentales de aquella época como la Masacre en Mutante o la Caída de los Mutantes. Dos crossovers increíbles donde aparecen los X-Men, los nuevos mutantes, ¿vale? Y están muy muy bien. Tengo ganas la verdad de que lo reedite Panini, con un tomo chulo porque estas historias son de las mejores de los mutantes y no se ha adaptado nunca en el cine así que podríamos verlo en un futuro. Los múltiples compromisos de Claremont con las cada vez más abundantes series de la franquicia mutante obligan a la gran patriarca mutante a abandonar la serie que a partir de su número 55 pasará a ser escrita por Luis Simonson. Durante su etapa varios personajes como Magma o Cifra acabaron fuera de la serie y otros nuevos se unieron a la misma como un grupo de protegidos de los X-Factor llamados X-Terminators. Entre ellos estaban personajes como Boom Boom, Tabitha Smith, una adolescente fugitiva que podía crear bombas de plasma, Rusty Collins, un pirotécnico buscado por el gobierno de los Estados Unidos, o Richtor, un joven mexicano que podía crear ondas de choque. En 1989 el grupo vive una aventura en Asgard donde Daniel Monstar se une al panteón nórdico como Valkyria y queda fuera de la serie. Con esta y otras aventuras la serie sigue manteniendo un nivel más que aceptable, sin embargo las ventas empiezan a descender y no se recuperaban hasta que el camino del grupo se cruza con nada más y nada menos que un jovencísimo Rob Liefeld, quien con su peculiar estilo comenzó a dibujar la serie y a coescribirla junto con Luis Simonson. Las visiones muy distintas que ambos autores tienen del grupo crearon muchas tensiones entre ellos y llevaron a Simonson a dejar la serie viendo que la editorial apoyaba constantemente las tesis de Liefeld. El amigo Rob, dibujante conocido por ponerle tetas al Capitán América, trajo a la serie un nuevo mentor, Cable, un misterioso mercenario con una visión mucho más proactiva acerca de cómo debe lidiarse con los villanos y del que en aquel momento sabíamos muy poquito. Con la marcha de Simonson en el número 97 de la serie y con esta a punto de sufrir un cambio radical en el 100, Liefeld trajo a bordo a personajes extremos que luego han sido extremadamente populares como Dómino, Estrella Rota o Sendero de Guerra. También en estos últimos números de nuevos mutantes apareció por primera vez nada más y nada menos que Deadpool, que en estas primeras apariciones es tan solo un villano del grupo. Al alcanzar el número 100 en 1991, el título que había sido Nuevos Mutantes se convirtió en X-Force y se renumeró desde el número 1 cayendo el nombre de Nuevos Mutantes en el olvido durante mucho tiempo. Tenemos que esperar hasta 2003 para ver el volumen 2 de la serie, cuyo contexto poco tenía que ver con los Nuevos Mutantes originales y presenta a una nueva generación de estudiantes de Xavier, de los cuales algunos de aquellos miembros de la primera etapa son ahora sus mentores. Sin embargo, la serie no duró mucho con el título de Nuevos Mutantes y hubo que esperar hasta 2009 para recuperar una serie escrita por Ziff Wells y dibujada en sus primeros números por Diógenes Neves, que esta vez sí reunía personajes y situaciones de los Nuevos Mutantes de los 80 con todo el equipo original y reintegrándolos como parte del Universo X. A través de este volumen 3 pudimos ver evolucionar a los miembros del equipo en un entorno moderno y ver su participación en sagas más recientes como Asedio, Miedo Encarnado o X-Men Cisma, donde los nuevos mutantes permanecen en el bando de Cíclope. Este volumen 3 acabó en su número 50 en diciembre de 2012, pero muy recientemente, hace muy poquito, en noviembre del recién terminado 2019 y bajo la batuta de Jonathan Hickman como parte de su renacimiento mutante, ha arrancado el llamado volumen 4 de los Nuevos Mutantes de nuevo con los personajes clásicos, con Ed Breeson ayudando a Hickman con los argumentos y con los lápices de Rod Reiss. Por ahora la verdad es que esta serie pinta muy muy bien. En fin, como vemos, la verdad es que la esencia de estos personajes de los Nuevos Mutantes es muy parecida a la de los X-Men originales. Es un concepto muy parecido, ¿no? Jóvenes desadaptados que no controlan sus poderes al principio y que esperan que la tutela de Charles Xavier les mejore, ¿no? Y que puedan hacer que controlen al final sus poderes y superar sus miedos. Pero hay que reconocer que han sido también una alternativa a ese concepto de mutantes temidos y odiados, buscando en sus historias conectar con temas más oscuros como la magia, los miedos interiores o la llegada a la madurez, alejándose en ocasiones del género superheróico para acercarse un poquito al terror. El primer volumen, el primer tomo, es este, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos todas las historias originales de estos personajes, el origen, quién son, los poderes que tienen, ¿vale? Sí que son cómics más parecidos a los X-Men, de hecho, pues, habéis visto los trajes, son muy parecidos a los de la primera generación de los X-Men que crearon Stanley Kirby, ¿no? Esta historia es el origen de todos los personajes, los poderes, los traumas que han tenido, ¿vale? Para que conozcáis más los personajes. El otro volumen que os voy a enseñar es ya el más terrorífico y el mejor. Es el mejor volumen y tiene las mejores historias. El número 2, Fiesta de pijamas. Dicho así, parece una tontería, pero no, no. La verdad es que ya veréis el cambio radical en los dibujos. Lo habéis visto durante todo el vídeo. Aquí, pues, ya tiene un tono mucho más adulto, más cercano a lo que podía ser un cómic más independiente, más de culto, ¿no? Una novela gráfica y la verdad es que aquí, pues, el dibujante se salió, se salió. Las mejores historias de los nuevos mutantes, pues, aquí las vais a encontrar y lo que han adaptado en el cine, pues, es más o menos estas historias. Este oso, demonio, será el villano, lo más seguro y el que esté haciendo la vida imposible a estos personajes en la película. ¿Qué os parecen cómics demasiado grandes para leer? ¿Es incómodo? Bueno, salió el Marvel Gold, que es un tomito más pequeñito, una tapa roja y a lo mejor lo podéis encontrar en segunda mano a una tienda que pueda que lo tengan, ¿vale? Y tienen la historia del oso demonio recopiladita en un cómic más pequeño. Lo podéis buscar, ¿de acuerdo? Os dejo el link de estos dos cómics aquí abajo. Queda por ver qué elementos de toda su historia han recogido para la película. Vamos a ver si realmente ha adaptado bien a estos personajes que no son nada fáciles de adaptar, ya te digo yo. Pero bueno, los actores son muy buenos, el cast es muy joven y quién sabe, a lo mejor, pues, nos estamos perdiendo un peliculón, ¿no? A lo mejor esta película es la hostia y llevamos dos años aquí haciendo el tonto y no la hemos visto todavía, ¿no? La verdad, no es que tenga hype, pero sí que tengo ganas de ver qué han hecho ya con estos personajes que realmente en los cómics han tenido historias muy, muy guapas y que seguramente van a adaptar la mejor de todas ellas. En fin, mutantes y humanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande. Dejadme en los comentarios, por favor, cuál es la enciclopedia Street Marvel que queréis próximamente. O sea, ya, dentro de nada. ¿Qué es lo que queréis? Pide por esa boquita de piñón. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana colgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Míralo, míralo. Si es que se me pasa teta. Boom, 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 boom. Mirad, qué motivado. Máquina de guerra en Los Vengadores está como pez en el agua. ¿Qué hace? Nada. Este es el segundo tráiler. El primero nos dejó un poco a todos con el culo torcido. Quieren, pues, hacer una película de terror con mutantes y tal. No sé yo hasta dónde estará bien el invento, ¿vale? Pero parece ser que, bueno, va a seguir así. No han hecho unos reshoots en Disney como para poder cambiar todo el tono de la película. Se ve que sí que es verdad que el tono de origen.